Oye Tiffon, ven que te necesito Tu habilidad nueva me vuelve loco Ojalá me salgas al segundo intento Y si no me sales, me molesto con el evento Sí, que no me salga componente repetido Estoy mamado de eso Que no me salga componente repetido Estoy mamado de eso Gente, dale like Suscríbete al canal Y te confirmo que te vas a ganar un Tiffon En el próximo cofre que vas a abrir Sí, 100% confirmado El dios Cossack te va a bendecir Y te vas a ganar no solo el Tiffon, sino un Hawk ¿Quién dijo miedo? Dale like Bienvenidos a un nuevo episodio Soy Pinceladas Para los que no me conocen Gente Espero que la estén pasando bien Les voy a aclarar algo Que hay gente que no sabe Cuando yo hago un concurso Con Picsonic Hay un proceso Ejemplo Les voy a hablar de los concursos que son De los youtubers oficiales De los De los globones que hice Yo hago el video del concurso Luego llega la fecha Selecciono a los ganadores Sí Puede ser que haga uno o dos videos del concurso Bueno Selecciono a los ganadores Tengo que utilizar unas herramientas Sí porque sí Para seleccionar al azar Ordenar a los ganadores alfabéticamente Y buscar duplicados Luego voy haciendo el Excel Se lo envío a una persona Que se encarga de revisar Que los ganadores Sí estén en los videos Del concurso Y luego Se lo envío a la persona Que va a entregar los premios Ellos me dicen Ya puedes publicar los ganadores Ojo Los premios No son entregados De una vez Tienen que esperar De una o dos semanas Yo Por lo general Les aviso a ustedes Así que Si no sabías eso Ten un poco de paciencia Cuando ellos me avisen Pinceladas Ya está todo listo Ya los ganadores Tienen su drone Vamos a ver Yo les aviso Ya sea por la Pestaña de la comunidad Ya sea En algún video Sí Yo les estoy avisando Bueno gente Hoy les voy a hablar Estaba leyendo El Discord Hoy De verdad Que lo estaba leyendo Lleva tiempo Sin meterme Y salió esto Sí Fíjense Tengo la opción De escoger La opción mínima De gráficos Y darle A aplicar Supuestamente Ojo Yo no lo he hecho Gente Supuestamente Lo voy a aplicar Se reinicia El celular Obviamente Y No hay lag Supuestamente Ojo Yo no lo he probado Déjenme en los comentarios Si quieren que lo pruebe Y suba un video A ver que tal me va Puede ser que no me sirva En mi dispositivo Porque bueno No sé Y supuestamente Si tu dispositivo Soporta los 60 FPS Pues Te va a ir Súper Súper Más estable Ustedes lo pueden intentar Y me dejan también allí A ver Cómo les fue Tengo mi hangar Yo el video de ayer Les hablé De mi hangar Les di unos consejos Gente Les aclaro Cuando yo les digo Que no tengan robots Nivel 9 Estrés Robo nivel 9 No es por ofender Obviamente Y yo hablo mucho De la liga campeón ¿Sí? Porque yo juego En liga campeón Entonces El consejo Es para la gente Liga campeón Si tú eres ligas bajas Experto Si eres liga Mucho más baja Diamante Pues obviamente Que un robot A nivel 9 Va a estar Bastante 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 Bien ¿Sí? Alguien me dijo Pincelada Es que no paso Del nivel 10 Porque es súper costoso Yo los entiendo Gente Si ustedes no juegan Mucho esto No No van a tener Mucha plata Y si juegan mucho Capaz Pierden Porque es difícil De verdad Que es difícil Estar ganando Todo el tiempo Entonces Le va a ser Bastante complicado Yo les doy el consejo Ojo Esto es un consejo De Pan Otra vez Si ustedes tienen La posibilidad De comprarse El VIP Cómprenselo Gente De verdad Que si se gana Mucho más plata Tú juegas 10 partidas Y te ganas No sé 500 mil Por partida Si pierdes Y si ganas Y haces un buen desempeño Te ganas 800 Un millón Por partida ¿Sí? Y si juegas FFA Ganas mucho más Entonces Si ustedes pueden Ojo Si ustedes pueden Más que todo La gente que es adulta Y tiene su trabajo O bueno La gente que tiene Unos papás Con Platica Pues Deseen ese lujo Y les va a ir Bastante bien En eso de la plata ¿Qué tengo en este hangar? Me preguntaron Los módulos pasivos Acá tengo Los módulos pasivos Que tengo Fíjense No son Super chetados Este Anticontrol Se lo voy a colocar Al Scorpion Cuando la gente Comienza a tener Tiempo Tengo acá Esto Como ustedes ven No tengo aquí Nachetado Tampoco Nachetado Y aquí tampoco Nachetado No tengo Los laces Tantapoco Maximizados Es lo que tengo Los pilotos ¿Cuál es el mejor? Tengo este Lo tengo bastante Maximizado Las habilidades Sí En T4 Algunas Las más importantes Que pienso yo Acá también Tengo algunas Habilidades Creo que tengo Una en T4 Otra en T3 Entonces Este es el segundo Mejor El tercero Sería este Está ahí En la lucha Estoy tratando De subirlo acá Y tengo este Que es el más débil ¿Sí? Este no tiene piloto Pero le tengo El super piloto Legendario Versión No tengo plata Que es este Que es Lockdown ¿Sí? Porque el piloto Este Johnny Lo que hace Es paralizar Bueno yo tengo Al Johnny Johnny Fantasma Se llama Y También Parizó Los enemigos Ah bueno Les voy a mostrar El titán Porque también Me preguntaron Tengo al titán Este Así Armazón Maximizado Núcleo Maximizado Y motor En la lucha ¿Qué hice Con El Artur El Artur Lo tengo así Armazón Maximizado Núcleo Y motor En la lucha Estoy jugando Mucho con el Noence Porque Necesito Platica Y el Noence Me ayuda A tener un poquito Más de plata Gente Ok voy a encender Aquí la música Y Vamos a quitar El celular A ver Un poquito Listo Gente les voy a mostrar El desempeño De Lich Ojo Les puedo mostrar Una batalla Donde Maté Un coño De gente Con esta Combinación Pero esta batalla Fue contra Un escuadrón De 5 Bastante Bien plantado Si Tenían Sus robots Allí Bastante Fuertes Pero fíjense La combinación Que le tengo Es la pulsar Y el módulo De salto Yo les había dicho Que el módulo De salto Es como para La gente Que no tiene Oficio Pero Me dijeron Pinceladas Pruébalo Pinceladas Esto Pinceladas Muy bueno Blablabla Bueno yo lo probé Ya lo había probado Con el Mercury Y me puse a probarlo Con el Lich Y me gustó mucho Con el Lich En la cuenta Youtuber Por ahí tengo Un video Lo pueden ver Si no lo han visto Que tengo el Lich Y tengo Dos pulsar Y dos atomizer Y es muy buena Combinación Lo mismo hice Con dos Scorch Y dos pulsar Y un Muy buena Combinación Y la otra Que es muy buena Dos pulsar Y dos Wipe Muy Muy buena Gente Muy buena Música Ya les voy a traer Los videos De su hangar Dando consejos Porque no Lo he hecho Gente Porque Estaba pensando Bueno Vean esta vaina Salto Le lanzo Y lo paralizo Super Super divertido De verdad De verdad Que el Lich Me gusta bastante Yo ya lo había dado Por muerto Gente así Con esto Del Kamehameha Que te jodía Que te violaba Que te paralizaba Que no jodas Toda vaina Te hacía Ese Kamehameha Bueno De verdad Que con estas armas Tiene Una segunda oportunidad El otro robot Que sirve mucho También Con estas armas En el Spectre Buenísimo 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 Si tú eras bueno Con el Spectre Con la pulsa Es super efectivo Acá El Fenrir Creo que la puso La cagó De verdad Que no jugó Muy bien El escudo Y eso Claro Heamos dos enemigos Pero bueno Gente Dejen unos comentarios Que tal Ustedes ven Ese Fenrir Yo pienso Que tiene La habilidad Del piloto De concentración De disparo En las escupecas Pienso yo Y bueno Es lo que me imagino Si Bueno gente Ese que es Es un Kamehameha ¿Quién es el Kamehameha? Que está ahí No sé No estoy seguro Gente Si era el Kamehameha Déjenme también Esos comentarios A ver si eran El Kamehameha O que era Yo no me doy cuenta Cual era Bueno aquí salto Y me violan Si Con el video Los hangares Gente Esta Semana que viene Si Mañana es Mañana 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 Lo hago Comienzo a hacerlo Le tome captura Como a Tres Perfiles Pero yo estaba preguntando Como hacerlo Porque yo pensaba hacerlo Con OBS Como lo hago Meterme en los perfiles Pero se tarda demasiado Encargar los perfiles Y Hice un video Ya lo hice Ya lo tengo allí guardado Y vi como Diez perfiles Creo Ocho Y me tardé Como veinte minutos Yo dije Nada O Dust Entonces Se me ocurrió ya Tomarle Captura Si Al perfil Ya como Listo Y Lo otro que se me ocurrió Fue Conlocarlo Acá en OBS Como una imagen Y darle Unos puntos Bueno Ya tengo otra idea Allí armada Es la cuestión Y mañana lo aplico O lo aplico El día martes El día de junio Voy a subir un video Que jugué con alguien De acá De la comunidad Si Si ustedes quieren Que jugar conmigo Hacemos un video Etcétera Tienen que tener Un poquito de paciencia Gente Porque es que A veces No tengo tiempo Gracias a Dios Ha salido mucho trabajo Y bueno El primero es el trabajo Para mi Y luego son los Vicios Los Juegos Vicios Entonces Jugué con alguien Acá Bastante divertido Lastimosamente Tuvo mucho lag Se salió Las partidas Bueno A la final Fui yo El que capturó El video Porque la idea Era que Él capturara El video Y lo voy a subir Al canal Y pues Lo voy a compartir Para que ustedes Conozcan El canal El amigo Y no sé qué Por ahí tengo pendiente A dos personas También Que me han dicho Lo mismo Tal vez o temprano Lo voy a hacer Fíjense El piloto Legendario De los pobres El Johnny Fantasma Si El Johnny Fantasma Porque pues No lo tengo Lastimosamente Me sirven Pues Hay la misma Vaina Que tener El Johnny Yo realmente No me voy a comprar Ese Johnny Me gusta más El Kai El Kai Roger Si O El Sam Stone Que salió Me gusta más Por la cuestión De las armas Obviamente Que con estas armas No Si Pero Se lo colocaría Al otro Y le colocaría El del otro A este Si Pero fíjense Acá vengo Pa 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 Ataco La espalda Con un sucio Y Puff Paralizo Le bajo Las están Y Me echo Hacia atrás Me ha parecido Muy efectivo Esa combinación Y Como lo utilizo Más que todo Cuando el Aumín Se esconde Detrás del edificio Que hace esto Dispara Se esconde Deis Para Así Hay que utilizar Así en la Aumín Yo antes le decían Que hacen unos Cagones Pero Hoy en día Les digo Utilícenlo así Para que no se lo jodan Un poco Entonces En este proceso Paralizo A la Aumín Hago que caiga Y trato de destruirlo Si Ustedes ven El manejo Que tengo Con los Jog Gente Es pésimo Pésimo Completamente Porque Lleva tiempo Sin utilizarlos Para ser sinceros Y a mí nunca Me gustó Mucho El Aumín Yo tenía El Aumín Y no me gustaba Mucho Siento que A la gente Que tenía El Aumín Pues El Hock Le quedó De maravilla Porque Prácticamente Es la misma Vuelas Atacas Das una vuelta Te devuelves Entonces Bueno Voy a seguir jugando Con el Hock Para hacer mejor Fíjense Acá Como utilizo El piloto legendario Ahí Utilice Mi piloto legendario Johnny El Fantasma Y paralicé Destruí Y bueno Ya luego Me terminan Destruyendo Por eso Le digo Todavía me falta Esa malicia De atacar De volverme Y Que no me destruyan El Hock Porque a veces Uno lo necesita Si más que todo En batallas Super competitivas Bueno Esta batalla Concedo yo Que fue competitiva Porque era una escuadra Así Que estaba allí Bien plantada Pero Si ustedes han notado En el video En mi lado También salieron Tres Lo mismo Clan Que es ese clan Que está al alto Del Clan Vox No conocí A ese clan Bueno Sé Que debe ser El Clan De Adrián Chong Debe ser Si Por allí Yo hace tiempo Había visto un box En Android Pero no sé Si este box Es el de El de EOS El original Si O sea El 100% original No sé Si es una copia De EOS O es la cantera Bueno No tengo ni la más Ni idea La cuestión Es que me voy Detrás del amigo Del Artur Comienzo a hacer Lo que hace Mejor El Noven Si Esto es lo que hace Mejor el Novenz Ir atrás Dar apoyo Hacer que ese Artur Penete El campo enemigo Comience a infligir daño Y yo Comienzo a ganar Platica Sanándolo Si no Reparándolo Para que El Novenz Tenga un mejor desempeño Yo la cagué acá Si ustedes ven La cagué totalmente Porque no debí De meter el Novenz Al campo enemigo Porque no había necesidad Si Yo desde De esa distancia Atrás Detrás de De la columna Me hubiese quedado Haciendo los enlaces De lo más relato Pero yo quería Darle también Apoyo de fuego Al Artur Pero me valió Haber Perdido al Titán Al final Si ustedes notan Aquí la batalla Al final Pues pierdo Al Artur Que sale este Hawk Y termina De devolverlo Mierda Lo único bueno Que mientras pasaba Todo eso Los aliados míos Terminaron de Apoderarse De las balizas Y justo En esos momentos Fíjense Como estaba muy Muy igualada Podimos marcar La diferencia Siempre En los últimos minutos Esa Energía Se consume Más rápido Acá trató De hacer daño Al objetivo Que vi De mayor tamaño Que era la Un mil Y trató De destruirlo Pero bueno Ya era un Hawk Era la un mil Y por allá Había un Scorpion No joda Había otro Por allá Otro Hawk Entonces Estaba como Jodida la situación Porque el 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 Noens Estaba solo Y no tenía Como hacer Enlaces Y no lo destruyeron Ya en este punto Gente Pues ya Todavía estaba ganada No hay que caernos A Koba Les quería mostrar Como estoy utilizando Actualmente Mi hangar No es que sea Al mejor Así Off El Pero De verdad Que pienso Que me defiendo Bastante Bien Por allí Me tocó Luchar Con Un Un Youtuber Sin Youtube Bueno No sé Si es Youtuber Que tiene En su canal Youtube Pero si sé Que sube Contenido A Facebook Es de IOS Muy bueno Muy bueno Yo había visto Sus videos Y yo decía Uy muy bueno Este amigo Inclusive Hay gente Que dice Que es muy bueno Porque se hace Millones Y millones De años Yo me lo tope Por allí Yo no sé Si a usted Le gustaría Ver una serie De pinceladas Contra youtubers Es muy tóxico Es muy tóxico De verdad Pero bueno Acá me habían bajado De liga Porque jugué Con el amigo De la comunidad Perdimos todas las batallas Y me bajaron De liga A liga maestro Porque fue el día Que se actualizan Las ligas Entonces Que tienes que luchar Cinco veces Para que te posiciones Y me posicionó En liga maestro Y pues Acá estaba Luchando Para otra vez Subir a liga Campeón Porque no puedo Estar en maestro Obviamente Si soy MK2 Y pues nada Conseguí el objetivo Todavía sigo siendo Ya hoy Sigo siendo campeón Y Fíjense Ese es el clan El clan Box Un clan Me pareció Que bastante competitivo Si es el Original Pues súper bien Por ellos De verdad Que me gustó Bastante Así la batalla Que tuve Bueno gente Me despido Espero que la sigan Pasando muy bien Gente Que se ganen Este Tiffon Y por qué no Un Hawk Y un Scorpion Ojalá Ojalá Que tengan suerte Gente Yo me siento Bien cuando me dicen Dicen Ah me gané Un Tiffon Me gané Un Hawk Bueno ya alguien Me dijo Que se ganó Un Tiffon Alguien me lo dijo Por allí En los comentarios Y se ganó Un Hawk Que se ganó Un Scorpion No sé qué Bueno gente Súper bien Los felicito Acuérdense De mis consejos Yo se lo digo Es de pana Gente No es porque Tengo un complejo De que soy superior Nada gente Yo no tengo complejo De nada De verdad Que soy bastante Tranquilo En ese aspecto Pero si me gusta Que la gente No se la viva Estresada Con este juego Por eso les digo No vuelvan a hacer lo mismo No se compren Ocho armas Iguales De la misma familia No tengan Cuatro robots Metas Que van a ser nerfeados Gente Bye bye Y no se te olvide Tiffon Ven que te necesito Esta habilidad nueva Me vuelve loco Ojalá que me salgas El segundo intento Si no me sales Me molesto con el evento Que no me salgan Componentes repetidos Estoy mamado de eso Que no me salgan Componentes repetidos Estoy mamado de eso Bueno gente Bye bye Tiffon 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 ¡Gracias!